Dios mío de mi vida, me ha hecho un bodyblock, me ha hecho un bodyblock Abacarya de libro, eh No lo habéis perdido porque se me ha olvidado Por la cena no lo había puesto Que es mentira, pero si Hay aquí un herido Ay, que me vuelvo loco Por el amor de una mujer Por el amor del doctorín Me puse como una motín Te voy a tirar El paletín No te lo tiro Después se queja de que le contesta, eh Es que cuando me pone nervioso me canto Bienvenido a mi mundo Vamos, vamos a buscar más motores Uy, eh, con poco paletín, tampoco, a ver si va a durar la pal Poco paséis con la reparación, eh Por el muchacho Ahora voy para allá, estoy quitando un... ¿Habéis hecho el del medio? Sí Muy bien Me estoy volviendo loca porque estoy escuchando el directo a la vez Ella repara sola Qué manera Qué manera de lopear Cómo lopea este hombre, de verdad, por favor Es que, es que, es que, ¿habéis visto cómo han caído estructuras? Está, está contigo, eh, o sea... ¡Está! ¡Nos está ignorando al resto! Sí, sí, está, pues eso, el hombre, tengo sus ojosas Aquí hay un cofre Eh, donde, aquí mira A la izquierda, a la izquierda había un cofre también O sea, más para el centro A ver, ¿dónde está reparando Nath? Yo en la esquina Bueno, pues al otro lado hay otro moto Le pongo a ello porque, total, creo que el killer va a pasar de nosotros No, no va a pasar, ahora lo va, ahora lo llevo No, 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 para ahí Mira cómo se ríe Esa malvada, eh ¡Está! ¡Bueno! ¡Ahí va, eh! Poco se habla De cómo He lupeado Poco se habla De cómo He lupeado Cómo que va del lado Cómo que va del lado A ver, vamos a ver, mis compañeros, cómo lupean Ahora, no me pienso, vete En esta partida ya ¡Nuestra Navidad! ¡Llénatelo! Estáis, indirectamente, se os estáis metiendo con Story Estáis diciendo que a Story lo acaba de tumbar un bot, ¿vale? Quiero que penséis Cada uno de los que habéis acusado A este killer de ser un bot Quiero que penséis Enriqueto está escuchando esta conversación, ¿vale? Tengo que sepáis Que indirectamente os habéis metido con Story, ¿vale? Espero que le pidáis perdón ¡Te veas! ¡Te veas! ¡Oh, esto es! ¡Hay una ventana, hay una ventana a mi espana, si te interesa! ¡Oh, claramente! ¡Oh, qué cabrón! Tuve vuestros, tuve vuestros ¡Oh, qué cabrón! ¡Está aquí! ¡Mua mía! ¡Hala! ¿Estás peleando, Story? No ¿No? Pues así te mueven las patas, ¿eh? Ah, bueno, qué bien No, no, ahí intenta rechazar Y se ha perdido Ah, no, mentira, está conmigo Ah, vale, yo digo nada ¡Ah, no! ¡Ay, Akarian! ¡Le estuve a la espalda, tío! ¡Ay, qué! Es el día del lupeo con goleño Eh, tiene una perk rara ¿Cuál? Define perk rara Me muero, me muero Me muero, me muero Pues una perk que hace que... ¿Has visto, no? ¿Qué hace que qué? Que se hace que se agaste el botiquín Sale como un cuerpo agarrando un corazón o algo así Y el botiquín sale en rojo, la raya Nada, se queda por la zona ¿Se queda por la zona? Sí, Rayma, aparece a ti No, sigue recta la que está agachada Está rompiendo el motor Rompiendo mi motor Conchito Dale, creo que está siguiendo las huellas Me está siguiendo a mí No, se vuelve, se vuelve Es la primera vez que veo esa perk, te lo juro O sea, es... Sí, es verdad A ti en una perk se te pone rojo ¿Se te pone en rojo? Sí, se gasta hiper rápido Oye, yo hago una carga de 24 Y no me termina ni tu asco Qué asco de mapa, tío Es que de verdad me estoy dando asco, tío Nipertensiones ¿Ya me costó tensión? Sí Pero ya le da hoyo La verdad Veo, veo Veo el que da Yo por nada, pero Ambacarian también ha caído Por este doctor que va de lado, ¿eh? Por este doctor que va de lado Que algunos se acusan de bots Woki, gracias por los invitados, ¿eh? Y dice Sí, gracias por el follow Y Woki, gracias por esa prescripción, ¿eh? Doctor El nuestro Y se va Creo que va por mí Ay Está conmigo Dale, dale, Story Lupea Me ha cagado, ¿vale? Toma ¡Ah! Me ha dejado ¿Qué está conmigo? Dale, dale Nuestra Navidad En Canal Sur Me ha dejado Nos quiere, ¿eh? Está campeando el motor, ¿eh? Sí, pues Habrá que hacer otro Dios ¡Pru! ¡Para atrás! ¡Ay! Señor doctor Señor doctor Quiero hacerlo ¡Ay! Se cae ya Al fondo Quiero, quiero Quiero que haya un motor Por aquí Venga Pero no la hagáis más motores, ¿no? Pobre Kila, ¿no? ¿Qué dice? Para que después nos túneles y nos mates Se los vemos todos Se nos mate con las puertas abiertas ¿A lo mejor le hemos dejado un bonito ¿Qué va? ¿Hay aquí motor? No, no parece No Aquí debería de haber uno ¡Aaah! En la puerta ¡Está te implasta! Yo te sigo, Naru ¡Ah! Que también nos siguen Bacarias ¡Y ahí hay un cofre! ¡Pobre Kila! Voy por aquí A ver si ¡Aquí hay uno! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay un motorcito! Está con su motor Está con su motor Él está con su motor Ojo que soy el killer Como que es el killer Que viene, que viene Cada uno pa' un lado Se queda conmigo Señor, señor Tengo un Rayman delante Yo he puesto bien el motor Señor, señor, curación Que buen servicio, de verdad A Macaria dicen que el killer va de lado Y que es un bot O sea, que tiene que lupear Por lo menos Venga, sigo con el motor, chicas Dale Mira, Rayman, tenemos otro aquí Sí, este pobrecillo ¿Lo vas a hacer? ¿Cómo está lupeando a Macaria, de? Sí, claro Como Ramón se ha comido todos los palés Pero si he tirado dos palés Es toda la partida Mira, aquí queda otro Queda entre mil palés Otro, mira, otro aquí Hay tres palés Tres palés Cuatro Cuatro palés seguidos aquí En el centro Muérame, muérame Bueno, la eslupea muy bien, ¿eh? ¿Dónde estarás? La eslupea muy bien La eslupea muy bien Macaria, de verdad Me estoy orgulloso Ay, qué gritado Segundo juego de Macaria Decid que el kill Tenéis que ir Tenéis que ir Tenéis que ir Ahora vamos Ahora vamos Sí, segundito Oye, yo voy a posaguarte Va, Karen Que no se diga Uy, te está campeando, ¿eh? ¿Cómo? Venga conmigo Venga conmigo Venga conmigo Doctor, por favor No me mate Doctor Voy a saltar Estamos llegando Gasto mi agilidad por ti Saltar Me he visto a mi, Daimax Pero se pisa 100 Saltar No puedo salvar a tu mujer El caster Se muere Oh, viene detrás de mí Vale, vale Ay, qué bebeo Vale, vale Macaria, por favor Voy a curarte, ¿eh? Para ya, ¿eh? Trolear Te lo pido Pero dónde estáis Queréis dejar de caer Seguro yo mejor primero a ti Gracias, va hacia el que corre Claro No hay 10 de aire Ay, por favor Coste, gracias por los pitazos Esta lista Alcoholizado todo el equipo, ¿eh? El killer va de lado Pero es que mi equipo Yo creo que han estado en el mismo bar bebiendo Madre, amor, hermoso No, no, se da la vuelta, se da la vuelta Espera, eh, naru Que está aquí Ahora sí Me recoge No hay un motor, ¿eh? O sea No hay un motor, ¿eh? No hay un motor, por favor Las declaraciones sobre Vale, vale, que se está curando ¿Farmeada? ¿Farmeada con goleña? Oh, Dios Vale, vale, está conmigo, ¿eh? ¿Story? ¿Story? ¿Te estás peleando? No Creo Vale, yo no puedo más, ¿eh? El diseño es un sí Sí, 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 sí Lleva los ojos en sangre, Story A ver, ¿dónde está ahí? ¿Quién está el líder? En el motor de antes Está girando para nada Tengo strike Ah, ¿tienes strike? Y sí ¡Ali! Ah, pues espero ir al motor Venga, yo creo que es el momento De que se lo tires el strike, ¿eh? No me acuerde El motor de antes No se escucha No quiero saber nada Me voy Ay, remarqué ¿Por qué siempre salvas a tus suscriptores? ¿Por qué son suscriptores? A ver, lo oigo como de fondo, ¿eh? Venir Es que no dejo de gritar Pero ¿Te he pillado? Ya no tengo strike Pero viene detrás ¿Dónde estás? Hay que ir a por él, ¿eh? No se ve bordeando Madre mía, de Dios Le damos un segundo Escuchamos, escuchamos al doctor Va para allá, ¿eh? Estáis cerca Vale Pasa Sí, porque A ver, me explotó el motor Tengo cinco veces Me pega, me pega Pues va por story, ¿eh? Cegao por la sangre Y la muerte Y la destrucción Sí, estoy poniendo Me estoy poniendo Eh, viene por mí, viene por mí Me va a tirar Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno Gracias, Tim Nada Eh, va por ti, Ray Nanu, recuperate Que tengo el motor Tienes ese No, no uso adrenalina Es que nunca llego al final De los motores Entonces no me la pongo Bueno, he recuperado la cordura Algo salgo Yo tengo sangre Hazle el motor Sí Tranquilamente Ok, cabrón Se ha bebido Yo estoy curando, ¿eh? ¿Adrenalina? Sí Vamos 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 ahí Ves adrenalina Up the world ¡Taba! ¡Eh! Me escucho a alguien llorar aquí Sí, soy yo Oigo tus pasitos Hola Abriendo puertas Aunque puede que me muera, ¿eh? Abriendo puertas Errando heridas Nada, el doctor Se va Se va Dice que no puede Que te te pase Va Que... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? Sí, señores Es el equipo del Congo ¿Por qué? ¿Por qué me pasa estas cositas? Que los líderes Tiren de fe Selección española ¡Guay! Dice el otro Dice el otro día ¡Guay no! Aquí está... Gracias por ver el video.